Abandona su cuerpo. Tú, monarca de los criminales, tú, creador de todo lo obsceno, tú, rey del mal, antigua serpiente, arrastrate como ella y vuelve a tu eterna soledad. Exorcismo. Una historia terriblemente inquietante que plantea con todo realismo y crudeza un tema eterno. La lucha del bien contra el mal. La eterna batalla del hombre contra el demonio. Tú eres distinto. Eres fuerte. Muy fuerte. Exorcismo. Unas imágenes sobrecogedoras en una historia increíble. ¡Lila! La puerca, hija de perra. Exorcismo. Una película intrigante, fuerte, realista. Un film que causará impacto en su sensibilidad por su intenso dramatismo. Interpretado magistralmente por Paul Nasci, María Perci, María Costi, y la presentación de Grace Mills en el papel de Leila. ¡Cerdos! ¡Basura! ¿Qué hacéis aquí riendo y diciendo estupideces? Exorcismo. Un film que le inquietará. Un tema latente que preocupa al mundo de hoy. ¡Mas, Rami! ¡Mas, Rami! ¡Ven aquí! ¡No me arrancará una sola palabra más! ¡Vamos, llévenselo! Exorcismo, un film de suspense tratado con crudeza y ternura Una realización de Juan Bosch que no olvidará fácilmente He visto la muerte Lo sé, querida ¡No! Exorcismo, la diabólica aventura de unos personajes que invocaban a Satán Exorcismo, la película que podrá usted admirar próximamente